no más eso y cuando llegue a la gasolinera ya no voy a llegar si te paraste, sigo y me pare ahí y cuando llegue se me como no tengo comida men con 100 pesos alcance a arcar como que unos 2 kilómetros o 3 yo se que no comes a comer pero te vas a probar los tacos que están a la gasolinera donde hay mucha gente siempre a la fumarola, si me está bien rico ¿eh? ¿está bien? la otra vez la otra vez la otra vez